muchas bendiciones que la presencia y la gloria de dios repose cada vez más sobre tu vida y que sea la gracia del espíritu santo de dios llevándote a que reconozcas cada vez más esa grandeza esa presencia de nuestro señor jesucristo en tu vida para que lo conozcas a él y para que llegues a esa salvación que era preparado para cada uno de nosotros sus hijos la palabra de dios dice que jesucristo es el camino es esa verdad y es esa vida y que solamente por medio de él podemos llegar al padre hoy en el nombre de jesús vengo a enseñarte un tema muy importante y es quién es el espíritu santo de dios quizás en algún momento te has hecho esa pregunta donde no has tenido esa respuesta y hoy por medio del espíritu santo y por medio de la palabra de dios es lo más importante es esa verdad conoceremos quién es el espíritu santo de dios y hoy por medio y qué es lo que hace el espíritu santo de dios en nuestras vidas yo quiero que vayamos a la palabra de dios en juan 14 26 y nos dice más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho mira qué tan importante este versículo donde aprendemos que el espíritu santo de dios es ese consolador es ese es esa persona que está con nosotros es el ser más importante del universo el que nos revela la grandeza de jesucristo porque mira que la misma palabra de dios nos enseña y nos dice que no sé que él es el que nos enseña lo que jesucristo hizo por ti hizo por mí en la cruz del calvario él es el que nos lleva a entender la palabra de dios a vivir conforme a la palabra de dios es el espíritu santo de dios el que nos dice esto está bien esto no está bien pero lo más importante de todo es que nos lleva a que reconozcamos a jesucristo es que es ese camino para que nosotros podamos llegar al padre gracias al espíritu santo de dios nosotros tenemos esa revelación como hijos de dios podemos entender la palabra de dios y podemos vivir conforme al evangelio de jesucristo hoy quiero invitarte para que te dispongas y que sea el espíritu santo de dios quien habita en ti porque la palabra de dios nos dice que el espíritu santo de dios habita en nosotros nosotros somos ese templo y esa morada para él y por eso debemos de agradar a dios viviendo en santidad viviendo en obediencia dándole y dedicándole siempre nuestra vida a él dándole ese primer lugar para que sea él quien nos lleve a vivir conforme al propósito que dios tiene contigo y con cada uno de nosotros hoy en el nombre de jesucristo te bendigo y que sea la presencia y la gloria de dios pero sobre todo que sea el espíritu santo de dios habitando en ti y que te lleve a reconocer la grandeza de jesucristo muchas bendiciones en el nombre de jesús la gloria de dios habitantes